Esta oportunidad con invitadas, ustedes ya la están viendo, ahí me parece que excelente, ya se manejan, saben de todas maneras. Tenemos esta conversación que vamos a llevar adelante junto a la doctora Camila Oda, directora de la Escuela de Ciencias Sociales de nuestra universidad, y también Javiera Robledo, jefa de carrera de Derecho, a quienes saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias por invitarnos para poder contarle un poco lo que estamos haciendo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo estábamos anunciando ya, este viernes vamos a llevar acá un conversatorio, ¿no? Relacionados con un tema súper tingente y que, por cierto, yo creo que durante, no solamente solamente durante el último mes, sino que a lo largo de mucho tiempo, la gente siempre ha querido saber algo más relacionado con el tema de la Constitución, y ahora que se da esta posibilidad dentro de este contexto social, debatir y conversar sobre lo que es la Constitución y la protesta social. Cuéntenos detalles de esta actividad que se va a desarrollar justamente este viernes, por favor. Bueno, en ese contexto, nosotros como escuela siempre, o sea, todo este año, hemos tenido un fuerte interés en potenciar lo que es la formación cívica en nuestra región. Hemos hecho nuestras nivelaciones, por ejemplo, a nuestros nuevos estudiantes, tienen mucho que ver con la educación cívica, y estamos muy contentos de que esta situación país nos lleve a poder fortalecerla aún más, porque es algo que esta situación dejó de manifiesto la necesidad que había en la población en general de contar con buena educación cívica desde los inicios, ojalá a nivel escolar incluso. Sí. Entonces, la actividad del viernes en particular, bueno, la estamos organizando tanto como escuela como el Instituto de Ciencias Sociales, como área social en general, nos unimos para poder armar seminarios atingentes a la situación que permitan a la comunidad, a la región, ir tomando decisiones informadas. Ese es el objetivo, que la gente tenga un espacio de discusión, pero también de informarse de fuentes confiables sobre temas tan importantes como, por ejemplo, el que nos reúne este viernes, que es el de la Constitución. Entonces, de hecho, va a ser un acto de discusión, una actividad de discusión desde distintas aristas, porque tenemos dos invitados. Si bien los cuatro invitados son abogados y abogadas, tenemos dos invitados que son muy políticos, además de muy abogados, y que están en la palestra, en los medios de comunicación, en la actualidad, especialmente el profesor Baza. Sí. Pero además vamos a tener la arista técnica de los temas asociados a la Constitución y a los cambios que está, bueno, no sabemos, pero que probablemente van a suceder. Solo para recordarle a nuestros auditores, el doctor Baza, el doctor en Derecho en Barcelona, ¿no? Fue el abogado que le dijeron que por qué no se ponía corbata. Exacto. En una sesión de una comisión en la Cámara de Diputados. Ese es el doctor Baza. Ese es el doctor Baza, es el doctor que se ha hecho cuidar. Para que la gente más o menos lo ubique y venga a participar y aprovechar de preguntarle. O sea, de ellos estamos muy contentos porque los invitados quisieron venir, o sea, nosotros teníamos ganas de traerlos, pero también ellos pidieron participar porque quieren conocer de cerca la discusión que se está dando al respecto en nuestra región, formar parte como activa del debate, aportar desde su visión, también que es una visión general, pero también vienen desde una universidad regional, como la Universidad del Paraíso. Entonces, creemos que va a ser una actividad bastante interesante. Estando además lo mediático que está el profesor Baza también, en este contexto en particular, porque lo de la corbata fue una anécdota de hace un tiempo. Por lo menos hace unos seis meses atrás. Sí, pero actualmente, de hecho, luego de la dictación de los primeros estados de excepción, se le reconoció por la teoría Baza, porque en una sesión de una comisión del Congreso expuso sobre la legalidad o ilegalidad que habría tenido ciertos decretos. Así que es una muy buena oportunidad para venir a hacerle todas las preguntas que alguien pudiera tener a él en persona. Pero además nuestras profesoras también... El conversatorio es abierto al público. Es abierto a la comunidad y también, bueno, viene el profesor Viera, que también es un profesor bastante conocido en Derecho Constitucional, pero el aporte de la UAH también es súper interesante, porque viene una de las pocas doctoras en Derecho Tributario que existen en Chile, que es nuestra investigadora Pilar Navarro, que va a hablar de los aspectos económicos y también de los aspectos legales asociados a la Constitución y va a estar... ¿Desde el punto de vista tributario? Sí, yo creo que la vinculación va a ser más desde lo económico. Claro, la idea de la exposición es que ella lo vincule desde la figura económica, pero sin duda que ella puede internarse también en preguntas de ese estilo, ya que en el fondo lo tributario es la principal fuente de ingresos del Estado y por lo tanto tiene mucho que ver con un cambio constitucional. Y bueno, nuestra investigadora Paz Irarrazabal, que también ha estado súper, tal vez desde, no tan desde la luz, pero ha estado activamente, yo diría liderando, el proceso por ejemplo que permitió que un recurso de protección fuera acogido, de amparo, perdón, se me nota ahí que no soy abogada, en nuestra región para prohibir el uso de balines. Sí, que fue acogido por la corte operación hace una semana. Y que la Paz estuvo liderando todo eso, es la que lo ha coordinado, entonces gente que ha estado bastante metida desde distintos puntos de vista. Desde sus disciplinas. Desde sus disciplinas es lo que está pasando, entonces es súper, súper interesante, yo creo que va a estar, que arde, la verdad. Sí, de todas maneras. No es porque lo organicemos nosotros, pero va a estar súper, súper interesante. Creo muy importante resaltar, eso sí, nuestra, esta actividad como enmarcada dentro de la responsabilidad que tenemos como Universidad Estatal, de no sólo de, en el fondo, informar, sino de generar instancias de discusión donde la gente pueda hacer sus preguntas, donde puedan informarse de aspectos técnicos, quizá no tan políticos, pero de manera que cada uno pueda tener su opinión, en el fondo, seamos facilitadores de contribuir a la reflexión. ¿Cierto? Doctora, ¿y esta primera actividad es la primera de un ciclo? Sí, bueno, que... ¿Cómo va la cosa? O sea, nosotros venimos especialmente desde la escuela... Porque partieron con todo, o sea, el nivel de los invitados... Partieron con todo, pero hemos tenido también actividades todo el año. Solo que yo creo que lo que ha pasado es que ahora la contingencia ha hecho que los ojos estén muy puestos sobre la universidad, pero tanto el instituto como la escuela hemos organizado seminarios bastante interesantes todo el año. Y del año pasado también, diría yo. Pero este, en especial, sí que va a abrir un ciclo que estamos potenciando. Por ejemplo, el próximo que estamos pensando es invitar a los actores que van a formar parte del comité técnico que va a asesorar el proceso constituyente. En el cual no hay todavía confirmaciones, pero por ejemplo, una posibilidad es que venga el profesor Atria, que es otro que también está muy... Abogado constitucionalista. En la palestra. También queremos armar un seminario sobre trauma psicosocial, que es el nombre, uno de los nombres que desde la psicología se le puede dar a lo que estamos viviendo como sociedad a nivel de salud mental, de las relaciones de los unos con otros, de la relación con el Estado. Entonces, se vienen más cosas. Este, yo creo, es un lanzamiento y esperamos que sea un llamado a que la comunidad venga, porque muchas veces organizamos cosas y la asistencia no es la que quisiéramos y esperamos que este viernes quede gente de pie. Como dice nuestro rector, que su sueño siempre es que la gente llegue a quedar gente de pie. Sí, para agrandar el auditorio. Para agrandar, o sea, que sea tanto el interés de la comunidad que llegue a quedar gente de pie, bueno, nos sentiríamos profundamente alargados si algo así nos pasara. Sí, no, yo creo que hay mucho interés. Recordemos finalmente, día, hora. El viernes a las doce y media en el auditorio del Campus Rancagua de la Universidad de O'Higgins. Interesante. Abierto a toda la comunidad, esperamos tener de verdad actores de distintos ámbitos de nuestra región. Quien quiera va a ser muy bienvenido y estamos trabajando para poder traer actividades así, más actividades así. Les quiero agradecer a ambas, a la doctora Camila Oda, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y también a nuestra jefa de carrera de Derecho, Javira Robledo. Muchas gracias por estar conversando hasta ahora junto a nosotros. Gracias por estar acá. Gracias.